El fuerte de sismo de 6.6 grados en la escala de Richter, que se sintió en casi todo el país, puso a prueba los protocolos que se tienen para casos de emergencia. Miles de personas acudieron a los llamados de evacuación en medio del temor que generó el movimiento. Hubo un sismo casi a las 4 de la tarde de hoy. La magnitud del sismo fue de magnitud 66. La profundidad fue de más de 160 kilómetros de profundidad. Tratando de mantener la calma y seguir los protocolos de evacuación, los funcionarios y visitantes de las edificaciones en Bogotá se desplazaron hacia las plazas y parques abiertos para resguardarse. Sentimos que se movieron las cosas, pero lo dudamos porque inicialmente fue suave, nos miramos las caras y luego fue estremeción más fuerte. Estaba con un compañero, inclusive no se daba cuenta, cuando le dije que estaba temblando, se paralizó, no había que hacer. Por la zona industrial, las empresas pusieron a prueba sus planes de evacuación, mientras que en el sector de Salitre hubo afectaciones en el servicio de luz. Estas cámaras en Cartagena muestran la magnitud del movimiento telúrico, que no solo obligó a la evacuación de los edificios en la ciudad amurallada, sino en ciudades como Tunja, Pereira, Cúcuta y Barranquilla. Este es el balance de las afectaciones. Son viviendas que se han visto averiadas, una vía entre Cúcuta y Pamplona afectada, tres aeropuertos que hemos tenido que hacer revisión, especialmente el de Bucaramanga, el de Cali y el aeropuerto acá en Bogotá, y se han revisado algunos centros como iglesias que han visto con afectación y unos centros hospitalarios sin gravedad. Se mantienen en seguimiento para volver a la normalidad lo más pronto posible y haciendo el proceso de recuperación de las afectaciones.